Actualmente en la corriente legislativa avanza un proyecto presentado que pretende reformar la ley de Habdeba y así crear una marina en Limón. Se hace reformar la ley orgánica de Habdeba para permitir que se pueda hacer desarrollo de infraestructura por medio de alianzas estratégicas. Es muy concreto la reforma, lo que hace es incluir el tema de la infraestructura dentro de la ley orgánica. Lo hace muy específico en la ley orgánica, que eso también es un aspecto muy positivo y esperamos que logre avanzar para que la marina y la terminal de cruceros se pueda desarrollar en Limón, que tanto le urge a esta población limonense, nos urge trabajo, nos urge oportunidades y todo el encadenamiento que puede traer una marina y la terminal de cruceros. Y es que este tema también se incluye en el proyecto de ley Jaguar que se presentó al inicio y en el 2.0 que está en análisis ahorita. Pero, ¿qué diferencias hay entre ambos? Los dos tienen el mismo objetivo. Recordemos que este fue presentado desde abril, fue presentado mucho antes, por eso ya tenía un avance un poco más importante. Y además recordemos que la ley Jaguar incluye otros dos aspectos, que es la reforma a la ley de contratación pública para avanzar con ciudad-gobierno y también las reformas con respecto a lo de la Contraloría. Y eso lo hace más complejo porque es en un solo proyecto tres temas muy fuertes. Este solamente incluye esta reforma. En los últimos días, los diputados de Asamblea aprobaron darle vía rápida a este proyecto. A mí es muy positivo el hecho de que las fracciones puedan reconocer la importancia de hacer esta reforma a la ley y lograr avanzar con el desarrollo de la terminal de cruceros y de la marina, excepto de Frente Amplio, pero después de esa fracción, todas las fracciones están anuentes a avanzar. Ahorita está en el trámite normal de la Asamblea que debe de ir a consulta, ahorita está en consulta y eso nos va a dar estos días para seguir construyendo consensos y lograr avanzar. Una vez que se obtenga el resultado de la consulta realizada, podría tomar hasta días para que su votación se dé en los dos debates necesarios.